Nintendo es una de las caras más reconocibles en el mundo de los videojuegos. Esto es por sus icónicos personajes, por sus magníficas consolas y sus granitos juegos. Mas sin embargo, Nintendo últimamente ha tenido un problema. Un muy gran problema. Y en este video voy a decir cuál es este problema, porque para mí es el mayor problema que Nintendo ha tenido últimamente. Antes de iniciar tengo que decir que yo siempre he sido un gran consumidor de Nintendo. Desde la Wii he tenido la posibilidad de jugar varios de los juegos de esta compañía. Con esto ya dicho, voy a iniciar por el primer punto. Nintendo ha tenido últimamente la costumbre de revender los juegos de la Wii U a la Switch. Esto es por las bajas ventas que he tenido la primera de estos. Ahora, ¿cuál es el problema de estos? El problema es el precio que le ponen, 60 dólares. Es el precio de un juego actual. Básicamente están vendiendo juegos de una generación anterior como si hubieran salido ayer. Como digo, la idea de por qué rear estos juegos no es mala. Pero el precio que ponen no es el correcto. Pero bueno, al menos los juegos de la Wii U no están tan debarabados. Espera un momento. Oh, claro. Mario 3D All-Stars y Zelda Sky Force 4 en la chica. ¿Qué no se les ha dicho estos juegos ya? Yo de hecho, ya desde un año, subí un video de uno de estos diciendo mi opinión. Y sigo con la misma postura. Me sigue pareciendo una estafa. Ojo, no estoy hablando de los juegos que lo componen. O sea, Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy, Cypress World. Esos juegos también. Lo que yo me quejo es el hecho de revenderlos a los juegos actuales. Un ejemplo de un buen port es el Wind Wicker en HD. Ese no vendían a 50 dólares. Incluso hubo una promoción con Mario Kart 8 en la que básicamente lo regalaban. También tenía cambios respecto al original. Como el modo héroe, el uso del Gamepad. Y poder publicar cosas en Mivers, la difunta plataforma online de Nintendo. Huh. Online. Nintendo. ¿Saben a qué me recuerdo esto? Nintendo Switch Online. Think about which plan is right for you. If your family has two or more accounts, you can save some money with a... Sí, el Switch Online apesta. A ver, a ver, a ver. Realmente Nintendo nunca ha tenido un buen online. Pero Minimums Online era gratis. Otros consoles también hacen esta práctica de vener online. Pero mínimo de eso no solo es online. Mientras tanto en online Nintendo solo nos laen online. Mejor en eso. Provas gratis cada milenio y poco más, realmente. Y es que para lo que ofrece, su precio está un poco alto. Son 20 dólares. Aunque bueno, pudo ser peor. Oh. Bueno. La expansión del Switch Online es directamente un robo. Actualmente uno tiene que pagar más del doble de una suscripción convencional para un, dos emuladores y un DLC de un juego que no todos tienen. Bueno. Yo se lo tengo. Pero ese no es el punto. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esta atrocidad de tal calidad que no merece ser llamado atrocidad pero que bajo circunstancias normales lo es? Considero que la única forma en la que podría valer la pena pagar el expansion pack sería pagarlo en plan familiar entre 5 o más personas. Y así te ahorras bastante dinero. Cosa que yo hice. Sí, me pagué la expansión pack. Puedo explicarlo. Verán, un familiar me ofreció pagar en plan familiar. Lo cual me convenía ya que solo tendría que pagar 10 dólares y no tenía el Switch Online normal. Y como ya lo tengo puedo dar un análisis más a profundidad de este. Para empezar el catálogo de juegos es un poco pobre de momento. Tiene buenos juegos de 64 y Mega Drive pero son bastante pocos. Los juegos se ven bastante luminosos y con colores vivos. Pero por ejemplo, Carina's Time se ve bastante feo. También tendría un ligero retraso en controles en ese mismo juego. Pero tampoco era tan grande. Solo era unos pocos milisegundos. También hablando del online de la expansión pack. Pues había un poco de lag realmente. Pero mínimo era jugable. Aparte de que me depende completamente de la conexión de internet. ¿Recomendaría pagar por la expansión? Pues sí recomendaría pagarlo. Pero solo en plan familiar. Si es entre 5 o más personas. Así te ahorrarías bastante más dinero. Pero volviendo a la pregunta inicial de esto. ¿Por qué Nintendo lo hace? ¿Por qué Nintendo hace estas prácticas? Pues la razón por la que Nintendo sigue haciendo estas prácticas. Es simplemente porque lo estuvimos comprando. Y muchos no nos quejamos lo suficiente de eso. Sí, esto te lo dice el güey que compró la expansión pack. Pero no solo hablo de eso. Un caso similar a esto sería el que hace poco Nintendo vendió los controles de 64 y de Mega Drive. 3 o 50 dólares. ¿Y saben qué pasa con estos controles? En menos de un mes se acabaron todas las copias de un físico. ¿También recuerdan el 3 de All Stars? Pues adivinen. Vendió 2.6 millones de copias. ¿Y el Zelda's Create version HD? Vendió más que en su versión de Wii en menos de un año. Muchos seguramente me dirán que cada quien puede hacer lo que sea con su dinero. Y es verdad. Pero si seguimos apoyando estas prácticas de Nintendo sin decir nada, puede que en un futuro nos den cosas peores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!